Bien, pues cuidado porque el Borussia Dortmund se confirma que le está metiendo mucha presión a Haaland para que decida su futuro. Supuestamente este enero, este mes de enero iba a haber una reunión donde Haaland tenía que decidir su futuro y esto el mismo Haaland lo confirmó después de un partido donde lo habló en el medio noruego Jan-Age-Fort-Fort, o como se diga, dice estas palabras Haaland. El Borussia Dortmund ahora me está presionando para que tome una decisión, pero solo quiero jugar al fútbol. Ese problema es un problema un poco para Haaland porque está presionado y luego el propio CEO del Borussia, Wazke, que ese mismo CEO dijo que le gustaría que fuera Haaland al Real Madrid, ha dicho que tiene que entender al Borussia Dortmund que tiene que decidir su futuro, que no pueden esperar muchos más meses porque al final el Borussia quiere tener una planificación de futuro y si saben que Haaland se va a ir, pues por lo menos intentar mirar a otros jugadores para intentar ficharlos de delantero centro, a ver un poco gestionar la venta de Haaland a otro equipo para ganar un poco de dinero también. Al final el Borussia es un equipo muy responsable y quiere solucionar este problema, entre comillas, lo más pronto posible y por eso le están metiendo presión a Haaland para que se decida. Y si fuera por el Borussia Dortmund, como ya ellos mismos han dicho, ellos mismos quieren que Haaland se vaya al Real Madrid, lo han dicho el propio CEO del Borussia Dortmund. Así que no sabemos si ese tipo de presión puede ayudar o no. Yo creo que puede ayudar. Al final otro de los grandes rivales es el Barça, pero si Haaland tiene que decidir su futuro en enero, lo del Barça es más complicado porque se le ve que va a tener menos tiempo de recuperación y Haaland va a tener menos ganas de ir a ese equipo. Así que veremos al final qué acaba pasando con este jugador.